y dijo claro y salía el nombre del muchacho o sea que responsablemente porque el dios lo voy a hundir le hizo un trabajo le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto de las 12 bueno amigos ya estamos en el notigusto del día de hoy y con él las noticias bueno les cuento que un hombre puede ir a la cárcel por dejar cientos de críticas de una estrella en un restaurante en tailandia así que pongan mucha atención a esto este muchacho de esta historia hizo esto como represalia como venganza porque para él pasar y para poder irse a su trabajo o a su escuela todos los días un muchacho de 21 años tenía que pasar él para tomar un atajo él pasado por dentro de un restaurante italiano pues entonces el señor el dueño del restaurante le dijo mira no puedes pasar por aquí no puedes venir por aquí todos los días si no vas a consumir porque esto es para los clientes pues él se molestó y dijo ah con que así son las cosas pues ya van a ver me van a conocer y se metió en google a dejarle críticas a dejarle críticas y todos eran referencias con una estrella de una estrella entonces el restaurante de haber tenido un puntaje muy bueno de 4.9 bajó a 3.1 y le afectó muchísimo al hombre con los clientes con las ventas con todo y el hombre denunció y dijo claro y salía el nombre del muchacho o sea que responsablemente porque él dijo lo voy a hundir le hice un trabajo ahora hay cliente y hay cliente el tipo que se te sienta con un tabaco de todo el tamaño y una coca cola no o un café un café este sin de fumar con un café 4 horas con una mesa ocupada ahí es un tema bueno yo te voy a decir una es que ni siquiera las 4 horas con una mesa ocupada él pasaba por ahí para tomar un atajo él ni siquiera se quedaba en el restaurante era que el restaurante estaba el como tenía como una entrada por atrás y por delante entonces el pano da la vuelta entera y se metía por el restaurante para cortar camino no pero también que quisquilloso el dueño del restaurante te importara mucho que te pase oye eso fuera hasta una película chulísima claro con la historia de ese niño y que el niño termine siendo trabajando en el restaurante y que después lo compre el restaurante te cuento que el muchachito puede tener hasta 2 años de cárcel por hacer esto que sensible eso en Tailandia yo me quedé loca pero eso es libertad de presión imagínate resulta que en 2020 otro turista otro muchacho estadounidense un turista tuvo un caso similar cargos similares porque publicó una reseña muy mala y fue demandado por difamación en Tailandia porque colocó una reseña súper mala en TripAdvisor Advisor 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 bueno ya lo leyó lo leyó bien no es que está permitido si tú no lo sabes mencionar leerlo como se escribe claro yo no me lo he mandado en la clase pero dile a él que lo diga sí tripAdvisor mira él acusó al complejo turístico de esclavitud moderna y tomaron represalias en su contra lo denunciaron y el muchacho pues tuvo que pedir disculpas y no lo metieron a la cárcel pero él podía enfrentar dos años de prisión también por haber hecho esto claro pero me parece un poco loco ¿no? o sea en Tailandia tú no puedes expresar lo que a ti te parece bueno Begoña lo que pasa es que lo que pasa es que a él no le parece porque él no consumía en el restaurante no el otro pero hay formas Juan Carlos el de la esclavitud que hay en ese complejo turístico hay esclavitud moderna porque tú dices eso ¿tú sabes por qué esclavitud moderna? ¿por qué? porque en hotelería por ejemplo aquí en la zona este se trabaja once y tres once días volados y tres días libres o a veces tú trabajas una semana volado tres días libres pero les pagan muy bien pero sí pero es que lo que más ven es propina depende o sea le pagan base cuando viene a ver le pagan exactamente base y propina y hay muchos aquí en hotelería que trabajan por la propina que es lo que están trabajando simplemente por propina porque tienen que hacer horas ¿cómo así hacer horas? fíjate la cultura americana te deja así o sí tú nunca has dejado un peso en un hotel o sea tú vas no no hables mentira estamos un medio abierto hables mentira porque tú tienes que decir porque tú tienes que igualar como todos los dominicanos pero que no se te olvide que no se te olvide que Catherine es venezolana porque ya está aquí ya está dañada no caraquillo aquí es muy cierto que aquí es muy cierto que la mayoría de dominicanos va a los hoteles y no deja propina a los que los atienden porque ellos entienden que eso es todo incluido y los que van a acabar con el hotel eso estamos totalmente de acuerdo entre uno y dos dólares un trago un dólar señores yo me voy yo me voy a un hotel y yo me llevo dinero menudo jablador también no caraquillo no 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 el que deje caraquillo él si deja él si deja que me agarró una gente de un hotel y me dijo dije que oye es muy duro el programa pero dile caraquillo que no vuelva por aquí se tienen fichado y me voy a limitar me voy a limitar el hotel que fue me dice me dice no que caraquillo le creó una oye caraquillo le creó una familiaridad al tipo que él lo llamaba por su nombre y toda la vaina entonces él iba a decir que todos los días desayunaba y era un gracias gracias dice el tipo por lo menos antes de él y se me dejará alguito me dijo caraquillo que no vuelva entonces le dice abrazo entonces ¿qué pasa? cuenta conmigo ¿qué pasa? y mi familia lo sabe nosotros vamos no vamos en familia que para el hotel vamos al buffet quien no está atendiendo a ese que usted le dice ¿qué desea tomar? que usted le dice tenemos refresquito tenemos juguito tenemos que decir ok al final usted deja su plato ahí ¿verdad? porque usted no sale con los platos a llevarlo usted pan y deja algo de propina porque esa gente hay muchos que trabajan solamente por eso que fuerte por eso que lo ven así y seguramente tú eres de los que no deja propina y les deja un reguero también o lo vive llamando 80 veces y le digo moreno moreno al favor moreno al favor tráeme esto yo pienso tanto en el otro en lo que está pasando el otro que yo yo no puedo yo sé que Jesse siempre ha dicho que uno no puede como pasarle las cosas como hacer el trabajo del mesero de la persona que te está asistiendo pero yo no sé yo me pongo como en el lugar de él y empiezo a pasarle las cosas le ayudo a recoger la mesa es que me da cosas buenas cuando yo voy a un hotel yo no le dejo propina pero le ayudo a recoger por ejemplo si en el restaurante recojo los platos y le dejo toda la basura en un lado y los platos pilados y si en la habitación ya la habitación está recogida cuando llega oye en la habitación usted tiene que dejar propina también sí porque usted todos los días usted todos los días en el hotel y le dice que deja que limpien la habitación y usted llega y encuentra su habitación limpiecita en Cuba y usted no le puede dejar ni 35 dólares ahí al final cuando usted se da en Cuba en Cuba en una noche en el hotel no pero usted está bien déjale 20 en Cuba yo dejé propina pero eso no tuvo madre todavía está mal no mira oye la señora que iba a limpiar ah pues llegaste no la señora que iba a limpiar la habitación el día que no que ya ya iba a recogida me hizo una carta escrita mano que yo lloré casi oye señor le dedico o sea no me muero no recuerdo las letras exactamente pero una carta emotiva con mucho agrado no lo que pasa es que en Cuba también yo he visto tú sabes muy bien tú sabes muy bien la economía la economía que me pasó cuando yo fui a estudiar a Cuba que yo comía desayunaba y cenaba yo desayunaba comía y cenaba en un ranchón le decían ranchón dentro de la escuela así se llaman los que han ido a la escuela de cine ya lo saben de aquí un saludo a Penny a mi amigo Penny que fue quien me motivó a ir para allá este y ella me atendía ella trabajaba señores la muchacha que me atendía trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días y yo como fui a nosotros se supone que nos daban la comida se supone allá dan la comida en la escuela de cine pero a mi no me gustaba para nada o no tenía sazón no tenía nada entonces yo compraba mi comida pues yo le digo mira como yo voy a estudiar aquí yo te voy a dejar la propina semanal bien el sábado de esa misma semana yo le digo mira aquí hay 20 dólares de propina por la semana y la tepa se puso a llorar la muchacha se puso a llorar no 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 ella se puso a llorar y cuando el esposo vino a buscarla en la noche ella fue a mi habitación me tocó la puerta para que yo saliera a conocer a su esposo porque ella puso a llorar porque ella gana 20 dólares al mes al mes te lo creo te lo creo trabajando 13 horas diario entonces señores cuando usted gratifica a una persona por un servicio cuando usted cuando usted le da un servicio y usted le dice mira muchísimas gracias un agradecimiento no lo vea no lo vea como una sombra no lo vea metálico todavía aquí hay gente que va al supermercado y llena dos carritos de compra y le da 25 pesos a mi eso me da rabia le da 25 pesos le dice mira como que eso fue lo que quedó mira la risa de Carrasco mira la risa yo tengo una macotica dame el nombre tuyo pacador que nombre tu eres 24 entonces tengo una lista tengo una lista como de 18 ya entonces tú eres el 24 de Jumbo que da tu nombre pila Juan apellido el primer apellido pero que Juan Pérez le digo para cuando yo vuelva te voy a bocinar yo voy a ir pagando esa muchacha ni siquiera le dan un sueldo Juan Pérez hay algunos que si pero la mayoría no hay veces que yo cuando voy para el supermercado busco la manera de llevar a menudo para darle sus yo me he parado en el cajero si no tengo a mi ha pasado que yo claro uno normalmente se les paga con la tarjeta uno paga con la tarjeta y si no tengo un sencillo un menudo para darle yo hasta le digo tú quieres que te compre un chocolate te compro algo yo hago que pasen yo soy diabético ay no yo ya no me puedo utilizar mira hablando del tema hotel pero de buenas aló aló sí a la gente que usa a los empacadores que le empaquen la compra kilométrica aparte de eso empuja que empuja el carrito dos y tres esquinas es de que mire el guimimito pero el guimimito es como el guimimito del campo los que viven cerca los que viven cerca los que viven cerca ajá es de que los que viven cerca mire eso es una equinita pero mentira eso es la esquina de la chucha que va y no le dan ni 25 pesos es un abuso es un google que le pagan en su propina claro gracias es verdad eso es casi un uber sí claro recordando yo el último año que operó el hotel el último año el último año que operó el hotel talanquera de juandol wow carraquillo 1986 pa parada yo fui con uno para que tenía intercambio yo fui con uno para el colegio yo fui con uno para el colegio y literalmente hubo un mozo que el pan amigo le decía Moreno y el tipo sueldo un jarrón de agua le dijo oye usted me tiene alto mire ahí dice mi maldito nombre yo soy Moreno llame por mi nombre tú maldito dominicano cuando vienes aquí oye se aceleró oye no se aceleró y vos que vas a hacer lees al pago mío no te pare que te van a dar te van a dar te van a dar con el mismo jarrón con el mismo jarrón del agua claro y tú sabes que el dominicano a todo es si es de aquí le dice Moreno si es de otro país lo llaman por su no lo llaman por su nombre tampoco por el país por el país España España dime el gusto el gusto de las doce